Muy bien, aquí estamos con Carlos Julio León Rodríguez, un hermano del alma, no necesita invitación para la casa de Viviendo con Nelson, igual que ustedes, todos son muy bienvenidos a su canal, estamos en la edición de Octoverfest, para que no quede impune, perdón, San Patricio, sí, muy bien, Octoverfest ya pronto llegará. Muy bien, entonces aquí estamos con Carlos Julio León, ama esta festividad, ¿qué piensas tú del ambiente, de la festividad? ¿Qué nos puedes decir? Es muy bueno, muy bueno porque aquí hay mucha oportunidad de probar cerveza, de compartir la cultura irlandesa, hace ya como 10 años que estamos con esta vida, y pues es menos agradable conocer la cultura, la música y la cerveza, el humor, y obviamente todo esto es muy bien, esta festividad tan arraigada para la ciudad. Exactamente, es como una hermandad, acá se siente, digamos, no se siente en las fronteras, y pues si ustedes no han sabido, es una tradición del santo patrono de Irlanda, que pues llegó a las islas británicas y pues dio a conocer su fe a través de la Santísima Trinidad y el trébol. Bueno, en unos momentos estaremos haciendo otra entrega, otros videos de cata y degustación. Atentos. Gracias. Prost. Prost.